Amigos, muy buenas tardes. Pues como os había anunciado, por fin llegó el momento de entrevistar a mi amiga Sonia Guerra que está en Ecuador, ¿verdad Sonia? En Quito, así es, en Quito. Sonia, hace exactamente, está mirando, va a hacer en enero un año que te entrevisté, un año, parece que fue ayer. Así es. Ha pasado un año y ¿sabes qué pasa? Que en un año han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en este canal ha subido mucho de gente nueva, estamos casi 125.000 personas. Entonces, por esa gente que no te conoce, vamos a primero hablar un poquito de ti, de quién eres, qué haces y luego ya entramos en los números. ¿Quién es Sonia Guerra? ¿Quién es Sonia Guerra? Bueno, estoy, Sonia Guerra, pues es un ser de luz. He venido desde hace mucho tiempo interesándome por todos los tipos de luz. Toda mi vida he sentido una inclinación fuertísima a todos los que es asuntos de espiritualidad. Estudié psicología en la Universidad Católica. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos 10 años, lo que me permitió incursionar en áreas de sanación. Y es que es lo que me apasiona mucho, sanación, con cuarzos, con piedras. Estudiamos canalizadores. Y en esta búsqueda apareció numerología, en esta búsqueda de sanación. Y pues como un método de autoconocimiento, como una herramienta de autoconocimiento. Y es así como aprendí numerología y empecé a aplicarla a mí mismo, a mi propia vida y a toda la gente que pude. Toda la gente que me pedía y la encontré en el camino y a lo largo de los años, han pasado como 15 años, me he venido dando cuenta de que es una herramienta de mucho poder, que te sana, que te sana. Es una herramienta maravillosa y que es para mí de autoconocimiento una de las mejores herramientas de autoconocimiento que hay. En tu página numerología Ecuador, ¿no? Sí, no, este, ¿sabes qué? Le he cambiado, justamente le he cambiado de nombre, se llama Números Maestros. Ah, vale. Sí, se llama, sí, sí. Mira, justamente por, he creado esta, he hecho numerología por años, pero me he lanzado con mi página web en el año 2019. Mi página se llama numerosmaestros.com. En esa página te decía, Sonia, que, por ejemplo, mencionas que la influencia de los números no es algo nuevo, que ya Pitágoras trabajaba con ello, ¿verdad? Así es. Este es una ciencia milenaria, es una propuesta fascinante milenaria. Y su creador es el gran iniciado Pitágoras, ¿sí? Pitágoras dice que los números son cualidades, que los números son ideas, que los números son vibración, que los números representan un lenguaje místico, que los números son principios universales, ¿sí? Los números del uno al nueve representan la evolución cíclica del universo, ¿sí? Y cada vez que una persona nace, ese preciso momento del nacimiento, hay una vibración específica que te acompaña toda tu vida. Se llama impronta, impronta numerológica. Por lo que estás diciendo, quiero entender, Sonia, que la numerología va estrechamente ligada con la astrología, ¿no? Sí, son ciencias hermanas. La astrología y la numerología son ciencias hermanas. Van súper ligadas, súper ligadas, tremendamente ligadas. Entonces, la cuestión aquí que me pregunta todo el mundo, como sabían que te iba a entrevistar, me han hecho preguntas que tengo aquí. Y me preguntan, ¿pero cómo los números pueden influenciar? ¿De qué manera? ¿Qué es la energía que hay detrás de los números? ¿Cómo trabaja esto? Para que lo entiendan. Ya, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al uso de los números de la manera típica, común, de suma, resta, multiplicación, división, organización, pero realmente los números van mucho más allá. El número tiene un significado místico. Cada número es diferente de otro. Y tiene unas, por ejemplo, el 1, unas características totalmente diferentes al 2, ¿sí? Y al 3. Y entonces, cada número tiene un set, un conjunto de características muy específicas. Entonces, es una visión distinta. Realmente todo está codificado en números, absolutamente todo. Me preguntaba una seguidora de México que si hay números buenos o malos. Lo digo porque dicen, por ejemplo, que el 13 es malo, que da mala suerte, y el 7 es muy bueno. ¿Hay números buenos o malos, Sonia? No, realmente no. Yo no pienso en eso. Pienso que hay números de vibración alta, que son los números maestros. Son todos los múltiplos de 11. 11, 22, 33. Esos son los números que más se ven. 44, 55. Son muy escasos. Pero la gente que los lleva, si está vibrando en el lado positivo, es gente que ha venido realmente a dejar huella, a inspirarnos. La gente que los lleva y los está llevando. Y porque he hecho a mucha gente que los lleva y me he convencido de eso. Está inspirando a otras personas. Ayer también me preguntaba una amiga que si hay números malditos. Lo digo por la cifra que aparece en el Apocalipsis, el 6, 6, 6. ¿Hay números malditos? No, de hecho el 6, el 6 es el número del amor, el de amor y del compromiso. La numerología pitagórica, que es la que yo domino, que sé bastante de esta, no habla en ningún momento de números malditos. Todos los números tienen su significado profundo, pero único. El 6 es el número del amor, es el número del compromiso, es el número de las relaciones. Es el número de la persona que le gusta cuidar de otros, que no tiene nada que ver con diabólico. Entonces no tiene nada que ver. Las personas tenemos un número por nuestra fecha de nacimiento, porque eso sí recuerdo que me lo contaste en la otra entrevista. Pero ahora te pregunto, ¿y por nuestro nombre y apellidos? ¿Cada letra tiene también un número? ¿Tendría también una información sobre nuestro nombre y apellido? Claro, mira, cuando se hace un estudio numerológico, se lo hace utilizando tanto tu fecha de nacimiento y tus nombres. Para que sea un estudio completo, que es el que dura una hora más o menos. Y solamente calculando los números, yo lo hago a mano, porque puedo obtener muchas cosas interesantes cuando lo haces a mano, que cuando lo haces en computadora pierdes mucha información. Me gusta hacerlo a mano. Y realmente los números de cada nombre, cada nombre tiene una significación. Por ejemplo, los apellidos son ancestros. Todo lo que tú heredas de tus padres está en tus apellidos. Es herencia ancestral, ¿sí? ¿Ya? Tus nombres también. Sí, por ejemplo, una persona se llama, yo qué sé, José Luis. Pero resulta que a él le llaman, con un apodo, por ejemplo, aquí en España los Josés le llaman Pepe. Imagínate que a esa persona ya le llaman Pepe y él es Pepe. Entonces, la fuerza de su nombre sería Pepe, no José Luis, ¿no? Bueno, sí, cuando se hace, sobre todo cuando se hace numerología para ver qué tipo de, qué grado de compatibilidad hay, se hace con el nombre que nos llaman o con lo que se llama apodos. Se hace también utilizando la energía de ese nombre, porque es muy fuerte. Tienes razón. Es una pregunta muy, muy inteligente, muy interesante, porque en realidad a mucha gente le llaman una amiga común que nos presentó, se llama Marisol. Le dicen Marisol. ¿Sabes qué Marisol? Es un nombre que no es de ella. La gente la llama Marisol. Y me puse a hacer la numerología y ahí hay un número maestro. Se llama, es el 33. O sea, que es una persona que tiene una vibración altísima, ¿sí? Y que es sanadora y todo esto. Otra cosa que me llama mucho la atención, yo soy una persona muy analítica y me he dado cuenta de los tiempos que trabajo, los años que trabajo con terapias alternativas, me he dado cuenta de algo curioso que a ver si me lo respondes tú. He visto que en mi familia y en otras familias a veces se repiten sucesos en la misma fecha. A ver si me explico, ¿vale? Por ejemplo, mi padre y mi hermana murieron el mismo mes y el mismo día. Y el mismo día que murió, murió mi hermana, nació mi sobrina. Entonces, cuando hay números que se repiten en fechas, sean acontecimientos trágicos o no, eso también nos dice algo, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Yo he notado en mi familia, en familia de mucha gente, hace mucho tiempo, antes de que yo sepa numerología, yo ya me di cuenta que habían fechas que se repetían en las familias. Eso, por ejemplo, en mi propia familia, ahora mismo que murió mi mamá, mi madre, mi sobrina, es nacida el mismo día. Es el mismo día que nació mi madre. O sea, los muros se ponen de acuerdo. ¿O qué ocurriría? Sí, hay algún plan del universo, hay algún plan del universo, pero en mi caso yo lo que puedo decir es que esta niña, al tener la misma fecha de mi madre, tiene muchísimo de mi madre, tiene muchísimo. Los dichos, los dichos que ella tenía, el lenguaje que ella utilizaba, es increíble, porque como no tuvo muchos años que la conoció, era muy niñita cuando murió. Entonces, hay esa transmisión, yo diría que una transmisión energética a través de los números, ¿sí? Y de las vibraciones de eso. Creo que apagaste la cámara. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, sí, de eso se trata, de eso se trata. Justamente de ir viendo que este tipo de cosas no son coincidencias, ¿no? Realmente, eso, pienso yo que nos eleva un poquito la conciencia, porque todas esas cosas que pasan no son casuales, no son casuales. Son como, bueno, yo creo que cuando nace una persona, el mismo fecha es, a veces, yo pienso que no vale ponerles el mismo nombre, porque es como que un compromiso que adquieren otras personas para vivir una vida de un ser que ya se fue. Y así, pienso que no debe ser así. Seguro que te la han preguntado muchas veces, esta pregunta, ¿para qué sirve realmente la numerología? Llevado a lo más práctico, ¿para qué nos puede ayudar la numerología, Sonia? Claro, mira, la numerología es una visión única que te ayuda a tomar decisiones inteligentes, te aporta una conciencia de tus procesos internos, te ayuda a conocer tus límites y a transformarlos en oportunidades, te ayuda, por ejemplo, a conocer tus dones, a conocer tus talentos, te ayuda a aceptar tu pasado, te ayuda a saber el aprendizaje de tus experiencias, de las experiencias vividas. También tiene un efecto, yo me he dado cuenta que tiene un efecto muy sanador, muy sanador, un efecto catártico, como se dice cuando se hace, porque hay un vínculo muy fuerte entre lo que se le dice a la persona y por eso es que yo lo hago y lo que le está pasando en su vida y lo que le ha pasado en el pasado. De hecho, tenemos por ahí, yo en mis cursos suelo meter una de las terapias que son los números de Gravoboy, este hombre que es... Gravoboy. Gravoboy, un gusto. Un hombre muy inteligente, con muchas capacidades. Es decir, como Gravoboy afirma, el repetido trabajar con unas secuencias de números, como dices tú, eso es sanador, nos puede ayudar. Sí, así es. Yo también conozco esos números y me parece muy interesante. También uso algunos de Gravoboy, también. Me parece muy interesante esto. Algunos piensan que si han nacido o nacerán en cierta fecha sus hijos o sus nietos, que si pudiera ser e intentar que un hijo, ya sé que es difícil lo que te estoy preguntando, que un hijo naciera en cierta fecha, no sé si me explico. Es decir, yo quiero que nazca mi hijo en tal día y en tal mes porque pienso que así va a tener una buena influencia astrológica. ¿Esto es bueno? ¿Es aconsejable? ¿Cómo ves tú el prevenir fechas? La verdad es que eso es como que meter un poco la mano en los asuntos de Dios, me parece. Y no es posible. Yo me he dado cuenta que mucha gente, por ejemplo, que no está feliz con su nombre, escoge otro que tiene la misma vibración, la misma vibración del primer nombre. Es decir, que no hay manera de escapar de los planes de Dios. Yo pienso que cuando te bautizan y cuando te ponen, y cuando tú naces, tú vienes aquí firmando un contrato con Dios. Y lo que estás haciendo al aceptar este nombre es continuar con ese contrato. Entonces, no debes, para mi punto de vista, inclusive yo he visto, la gente que se quiere cambiar, pues no lo puede hacer. Simplemente los números de su nuevo nombre tienen la misma vibración energética del que se están queriendo cambiar. Entonces, eso yo no aconsejo mucho. Otra pregunta que me hacen mucho, y más sabiendo que ibas a venir tú, me la han hecho ayer también, que ayer hablé con varios alumnos. Oye, mañana va a estar Sonia Guerra, pues pregúntale esto y pregúntale lo otro. De las cosas que me han dicho que te pregunte, ¿por qué está ocurriendo sobre todo, parece ser que últimamente, que las personas ven muchos números repetidos? El 1-1-1, el 3-3-3. Cuando una persona ve mucho un número repetido o sueña con él, ¿es que los números no están hablando? Yo pienso que sí. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno ve la secuencia, les llaman también secuencias angelicales. Dicen que los ángeles se comunican con nosotros a través de los números, a través de secuencias numericas. Por ejemplo, cuando uno ve el 1-1-1, puede ser una invitación a iniciar algo, porque el 1-1 es iniciación, es ser líder, ser líder, tomar la aposta en un proyecto. Entonces, es como una llamada de atención. Si tú ves muchos 5, puede ser cambios, que vienen cambios, que siempre tienes la secuencia, a ver 5, 5, 5, 5, el 5 es el número del cambio. Entonces, dependiendo de lo que veamos. Hay una amiga de Colombia, Valvis, me decía que cada vez que habla conmigo en el WhatsApp, siempre le aparece en la hora o lo que sea, en el número 3-3-3. ¿A quién le está hablando? ¿A ella o a mí? Yo pienso que a los dos. El de tres es comunicación. Comunicación, es creatividad, alegría. Sí, es como que te... Y un número repetido es como que cobra más fuerzas el número, ¿no? Sí, así es, así es. El número, el significado del número. Y es que puedo yo aplicarlo en mi vida a este mensaje numérico angelical. Sí, así es. ¿Y qué te parece, Sonia, si hacemos un repaso rapidísimo y así como para tener la idea del significado de cada número? Rápido, del 1 al 0, ¿no? Sería, o del 1 al 0, ¿cómo se dice? Sí, mira, el 0 es un número muy importante. El 0 es un número que... Es un número que habla de... Es Dios realmente. Es la magnificación de algo. Cuando el 0 está al lado de una cifra, la magnifica. Sí, la magnifica. Por ejemplo, ahora en el 2020, las características del 2 se han magnificado. Sí. El 1 es un número de empiezos, es un número de proyectos, de empezar proyectos, de liderazgo, de independencia, de novedad, cosas nuevas, proyectos nuevos. Todo lo nuevo está teñido de la energía 1. La energía 2, en cambio, es causas grupales. La energía 1 es energía masculina, la energía 2 es femenina, energía femenina. El 2 está concentrado ya en los grupos, en las diferencias, en causas grupales, es armonización, busca la armonización, busca el equilibrio. El número 3 es cooperación. El número 3, perdón, es comunicación. El 2 es cooperación, el 3 es comunicación, el 3 es alegría, el 3 es creatividad, es el niño interior, ese es el número 3. Es una energía sobre todo de alegría. Las personas que tienen mucho estrés en el perfil numerológico son súper alegres, son chistosos, le toman a la vida por más duro que les vengan, las experiencias siempre están felices. Cuando yo veo a esas personas, digo, deben tener mucho estrés y cuando les hago los estudios, sí, en efecto, tienen tres por todos lados. Entonces, el número 4 es el número del trabajo. El número 4 es el número que materializa las cosas, es el número que saca del mundo de las ideas y materializa en esta dimensión algo. Ningún proyecto no se puede materializar si no es un 4 en el grupo. Tiene que haber gente que tenga 4 porque son los que trabajan duro. A veces no son los de las ideas, pero trabajan duro y eso es lo que se necesita para materializar cosas. El número 5 es cambio, es libertad, es inteligencia, es flexibilidad, movimiento, viajes. El 6, por ejemplo, es amor. El amor es amor de pareja, es amor de familia, es responsabilidad. El 6, el 7 es intelectualidad y espiritualidad. El 8 es poder, dinero, finanzas. Y el 9 es humanitaria, el 9 es humanitarianismo. Es el último número, es el número más sabio porque tiene todas las características de los otros números, pero además es humanitario y tiene que aprender. El 9 generalmente tiene, la gente que tiene muchos 9 es que son almas viejas, son almas viejas y aprender a perdonar. Quiero entender, Sonia, que es minorancia, que por tanto las cualidades de cada número, cuando se juntan varios números, cifras de números, también entra la energía, la cualidad en esa cifra de cada número, ¿no? Claro, así es como se hace en numerología. Sí, se analiza qué cantidades, por ejemplo, hay de cada número en tu nombre. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Para ver qué nivel tienes de confianza en ti mismo, por ejemplo. Cuántos unos hay en tu nombre, ¿sí? Para ver el nivel de qué tan armonizas con otras personas, la cantidad de dos que hay en tu nombre. Y así, ¿no? Se va analizando la cantidad de cada número y eso tiene una significación según Pitágoras. Bueno, ahora te voy a hacer la pregunta que están esperando todos. Todos están delante de la pantalla, sí, esperando que te haga esta pregunta. ¿Qué nos depara el 2021 según la numerología? Mira, el 2021 es un año de cambio. Vamos a... Si analizamos lo que ha pasado ahora, en el 2020, podemos ver lo que ha pasado es que estas energías del 2 se han intensificado. Ha habido una intensificación debido a que el 0 está... Hay dos 0 y dos 2 las características del 2. El 2 es dualidad. Y se ha incrementado la dualidad en el mundo, en el planeta. Ahora es la luz y la oscuridad. Se la puede ver, pero en su magnificencia, en su más alto grado, como nunca ha pasado en la humanidad, lo que hemos visto. Estamos en un cambio, estamos junto frente a las puertas de un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Esto ya lo habían visto los incas, los mayas, los toltecas. Todas las culturas habían previsto que este cambio se iba a dar. Y la numerología lo corrobora, la astrología lo corrobora. Es un cambio sin precedentes al que estamos entrando. Y está marcado por el año 2020. Está marcado por el año 2020. ¿El COVID-19 también estaba marcado por ahí? ¿Tiene algún número? La verdad, no. La verdad, no. Hay un 11 en la palabra COVID, me parece. Y yo he visto que aparece el 11 cada vez que hay cambios. Perdona que te corte. Hay algo que me ha llamado mucho la atención que se le llama COVID y 19. El 19, numerológicamente hablando, nos diría algo. Bueno, el 19 es como que un número de inicios, inicios, porque 9 más 1 es principio y final. El 1 es el primer número y 9 es el último número. Pero sumados dan unos, como de inicios, como inicios. Es como que es un periodo de inicio de cambio. O sea, te estoy queriendo entender, si no me corriges, que, entre comillas, para empezar una nueva vida en general, el mundo entero, necesitábamos... Un cambio. Sí, sí. Podía pasar otra cosa, podía pasar otra cosa, pero se van a dar. O sea, cuando algo tiene que darse, realmente se da. Se da. Y pues lo que ha pasado es eso, ¿no? Este es un pretexto. Pero la humanidad estaba necesitando ya un cambio, porque las cosas como estaban, tampoco estaban muy bien. Necesitamos, por ejemplo, salir de ese condicionamiento. Lo que nos invita el número 5, que es de cambio, es a salir de nuestros condicionamientos. Tenemos muchos condicionamientos desde la escuela. Creemos, por ejemplo, no nos enseñan, nos recetean nuestros dones en nuestra escuela. Y eso es terrible, porque nos hacen creer en la competencia, nos hacen creer en la escasez. Y no es así. El momento que nosotros descubrimos nuestros dones y los compartimos con otras personas, podemos... Los dones son sin jerarquía. Mi don es tan valioso como tu don. Todos los dones son valiosos. Y solamente intercambiando nuestros dones en nuestra sociedad, en nuestro entorno, podemos vivir sin ningún problema. Y sanos. Porque cuando practicamos nuestros dones, lo primero que sanamos es nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que... Para resumir la entrevista, diríamos que el fin de la numerología que practicas tú sería, primero, ayudarnos a conocernos y después, ayudarnos a saber por dónde caminar. ¿Podrías ser este resumen? Así es, así es. Gracias. El autoconocimiento te ayuda mucho por dónde caminar, cómo hacer un uso bueno, cómo encaminar tus dones con tu camino de vida, por ejemplo, es lo que se busca en la numerología. También se puede hacer de pareja, se puede ver qué tan compatible soy con otra persona, se puede hacer con negocios, para ver qué tan bien me va a ir con mis socios, porque mis socios tienen que tener los números, por ejemplo, que yo no tengo, para que me vaya bien en un emprendimiento. Bueno, tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Y ya para terminar, yo no quiero irme sin que tú expliques cómo tú trabajas. Es decir, una persona que quiera una consulta contigo, Sonia, ¿qué se va a encontrar? ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Cómo atiendes a un paciente? ¿Cuál es tu mecanismo de trabajo? Bueno, yo, a mí me gusta mucho personalmente, pero sin embargo lo he hecho a través de Skype o vía Zoom. Lo que se hace es a través de mi website, que es www.numerosmaestros.com. Ahí, a través de esta website, pues podemos nosotros obtener una cita, o si es aquí en la ciudad, pues yo no tengo ningún problema con reunirme con la persona, porque yo he descubierto que hay mucha, cuando se hace este estudio personalmente, hay una energía muy especial. Me gusta hacerlo en persona. Pero también lo he hecho vía Skype, lo he hecho vía Zoom, vía Facebook también lo hemos hecho. ¿Tu forma de trabajar con el paciente, con la persona que busca tu ayuda, sería empezar a buscar sus números, su nombre y apellidos, y su fecha de nacimiento? Sí. Mira, lo primero que hago es pedir su fecha de nacimiento, pedir su nombre y pedir su apodo, cómo lo llaman. Porque yo hago, luego me demoro, siquiera unos 30 minutos, en hacer los cálculos, de, no sé, se sacan unos 40, 50 números, con todos los datos que me da la persona. Y eso, luego de que yo le hago los cálculos, ya le puedo hacer la interpretación, que se demora más de una hora. Pues Sonia, te podemos hablar mucho más de números, pero creo que con la primera entrevista que te hice, y con esta, la gente ya entiende verdaderamente la influencia que pueden tener los números en nuestra vida. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo, por estar ahí. Sobre todo, me encanta algo de ti Sonia, tu sonrisa. Gracias, gracias Alberto. Estoy a la hora, y a todos los que quieran contactar contigo, Sonia, repetimos, www.numerosmaestros.com, ¿verdad? Sí, así es. Esa es mi nueva página web, sí, estoy a la orden allí. Pues todos los que quieran tener una consulta contigo. Todos los que quieran consultar algo de numerología, estoy abierta. Muy bien, pues Sonia, encantado una vez más de que hayas estado aquí, en el canal y que nos hayas mostrado una vez más, como digo, la importancia de los números en nuestra vida. Muchísimas, muchísimas gracias, saludos, cuídate. Gracias Alberto, cuídate tú también. Gracias por tu entrevista. Gracias. 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 Gracias.